Sí, porque lo de Bois es una cosa que tiene historia, o sea, la irregularidad, producto de muchos factores que no solo envuelven el aspecto deportivo, porque Sanguinetti estoy seguro y convencido que hace hasta lo imposible por conseguir de pronto el rendimiento óptimo de sus jugadores y que plasmen en el campo de juego la idea que tiene. Pero hay una historia que viene detrás de esto que ya en algún momento quiero, siento y pienso, me ha tocado dirigir al Bois en dos situaciones distintas, que no quiere decir que esté viejo, hace 20 años, ahora hace poco, con el campo deportivo, con el tema del descenso, y encontré las mismas fisuras, las mismas debilidades y las mismas dificultades, si cabe el término, desde el orden administrativo, institucional, para no adentrarme más allá. Pero Bois tiene una historia también que lleva sobre los hombros un peso importante de su carácter, de su temple, de su resiliencia para salir adelante. Espero un buen partido, desde el lado, siempre sin llegar a un análisis profundo, por supuesto. Profe, ¿qué tal? Los saluda Elo Benguechea, el placer es todo mío de poder conversar con usted. Le quería consultar, estábamos hablando un poco al inicio del noticiero, ¿cuán importante a veces, o cuánta responsabilidad a veces se le da al entrenador? Pero en realidad los futbolistas que entran son los que entran, ¿no? El trabajo del entrenador, la mano, el sistema, está todo espectacular. Digo, pero el trabajo de ustedes depende al 100% prácticamente de los futbolistas. A ver, es un tema que tú eres mujer de fútbol, gente de fútbol, sabes muy bien que a veces no técnicos tratamos de, no sé, de ser Benedetti, Vargas Llosa, no sé, para expresar alguna situación que tiene que ver. Y se define específicamente dentro de lo que significa la presencia del máximo componente del juego, ¿no? De la figura más importante del juego, que es el jugador de fútbol. A partir de ahí, y a los técnicos, con el grupo de trabajo, con todo lo que significa el aporte, el soporte importante que ahora nos da, por supuesto, la ciencia, la tecnología, que podemos desarrollar cosas a través de ese factor individual que nos permite generar una fortaleza colectiva. Es verdad, o sea, no estamos descubriendo el mundo. No necesitamos, digo yo, hacernos los dinámicos, los intensos y caminar a mil por hora en la zona técnica o tomar helado cada 30 segundos, hacer un gesto, para darnos cuenta de que más allá de lo que tenemos, y ojo que estoy hablando como técnico, que podría ir también y va en contra de lo que yo digo, sabemos que tenemos un porcentaje importante, sí, en el trabajo, el grupo de trabajo, que necesita una base logística, de infraestructura, pero siempre el jugador va a definir la situación. Eso sí, la toma de decisiones, como ustedes muy bien decían, en el momento de elegir al factor individual para beneficiar ese colectivo del que hablábamos, ya es labor también del técnico, ¿no? Eso lo mencionábamos un poco, bueno, mencionando el tema o a raíz de lo que está sucediendo en Cristal con Tiago Núñez y el grupo de futbolistas que se vio un entredicho, pero también desde lo actitudinario, desde la llegada de Fossati, que son los mismos futbolistas, el mismo once y obviamente que el profe Fossati es un gran DT, su carrera lo avala, pero también se ha visto, son los mismos futbolistas casi que entran a la cancha. Sí, el fútbol es un juego de estados de ánimo, responde a la misma dinámica del juego, ¿no? En algún momento el rival nos domina o te presiona y el técnico o el equipo tiene que contar con esa fortaleza táctica, estratégica y mental, por supuesto, para sobreponerse a esas dificultades. Y hay momentos, como la dinámica del fútbol tiene momentos, los técnicos también tenemos esos momentos. El tema es sostener en el tiempo. Yo ya al otro lado de la vereda, Elio, fíjate, hace poco escuchaba a un expresidente de Cristal de los años 90, fantástico, fantástica campaña de Cristal y todo, y el partido de clasificación contra Huracán, me parece, señalaba diciendo o marcando con propiedad en ese momento de que volvía a ver a Cristal de los años 90, cuando llegó a la final de la Copa Libertadores, ¿cierto? Y en un mes la versión cambió. Y voy a apoyarme un poco en lo que dijo el técnico que campeonó hace poco con el equipo, caramba, ecuatoriano en la Copa Sudamericana. Dijo algo muy cierto, que no nos atrevemos a decir que lo vemos diciendo, Bruno, no me conoce hace muchos años, diciendo bien claro, ¿no? Somos unos genios cuando todo va bien, después resistimos más. Eso es el fútbol. Así hay que caminar. Hoy, Cosati, con su experiencia, con su capacidad, con su manejo grupal y, por supuesto, con todo ese bagaje que tiene desde el lado de los recursos o las herramientas que le puede brindar a sus jugadores, está en el momento fantástico. Nos ha tocado pasar a todos en el que hacemos así y somos Dios. Exacto. Es que yo a veces menciono con mis compañeros y sin querer desmenecer, porque creo que el futbolista o el entrenador lo entiende, que lo mío va desde el respeto de que también cuán fundamental es el factor fuerte, ¿no? Como cuando todo sale, todo redondo, va con ese engranaje de las victorias, todo lindo. Y hay veces que un palo y entra y un palo y sale. Pasa eso, existen esos aspectos. A veces hay que tomar experiencias. Uno las cuenta, ¿no? Fíjate, tuve que en una selección preolímpica jugamos 10 partidos y ganamos 9 y perdimos un partido contra Uruguay. ¡Pim! Se acabó, ¿no? Y de ahí cambia la cosa. Es así, ¿no? Bruno juega de volante. Alguna vez lo he visto jugar. Bueno, él no tiene la suerte porque le pega y se va para afuera siempre. Pero en esa pala le pega el palo y va para adentro. Claro. Pasa eso en el pudo, ¿no? Y relacionado hoy a este buen momento futbolístico de la U, profe, para usted, lo que ha mostrado el equipo Merengue en las últimas jornadas, ¿quiénes son los jugadores que más trascienden para que la U, en la gran mayoría de partidos, haya ganado hoy? Yo creo que hay que considerar cosas. En este caso, Bruno, me gusta mucho Norén. Es un equipo, un jugador fantástico en esa posición. En el medio destaca, digo, en el medio peruano destaca desde su didámica, de su inteligencia, desde su buen pase, desde ese primer pase que es fundamental para que los hombres que están delante de la línea suya puedan interpretar ofensivamente lo que quiere el equipo, lo que necesita el técnico, lo que necesita el momento del juego, ¿no? Los centrales están bien complementados. Creo que hay una buena visión en ese sentido. Ojo, no quiero meterme en el trabajo, estoy opinando nada más, ¿no? Bueno, estoy hablando de una buena visión, podría decir lo contrario, ahora veo así porque los resultados están ahí. Una buena visión del técnico al utilizar una línea de tres, que a veces es alterna, que puede manejar. El trabajo de Polo por derecha, lo de Cabanillas, y del otro chico que habitualmente reemplaza Cabanillas también, que tuvimos en el Bois, este... Bolívar. 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 Son jugadores competentes, son jugadores competitivos, ¿no? Ese equilibrio de simpleza y de seguridad y certeza que le da al juego el volante, vamos, si me han ido los nombres, Calcaterra, ¿no? Calcaterra. En base a su pase preciso, en base a la temporización del juego que tiene, o la dinámica que tienen sus jugadores por las bandas, le permite, podría mencionar a 1-1, al Cortella, a Carvalho, que tuvo la oportunidad también de dirigirlo desde este año, ¿no? Profe, y la última parte de agradecerle por nutrirnos con tanta información y este buen análisis, y lo conversamos hace un instante con él, ¿no? Que entramos un poquito en controversia, ¿no? Los habituales delanteros de la U, por lo que ha propuesto el profe Fossati, últimamente es con dos puntas, ¿verdad? Con Valera y con Herrera. Pero, ¿qué hace un entrenador cuando le das la oportunidad a un chico como Rivera y la rompe frente a Fuerte y Cristal? Revisa los videos, revisa al rival, a quién va a enfrentar, qué tipo de defensores va a tener al frente y qué es lo que necesita. Rivera viene a hacer un partido fantástico, fantástico, con mucha dinámica, siempre buscando al tercer hombre, buscando, está también en buen momento Herrera, es un goleador, es verdad, no quizá estuvo en el nivel que venía mostrando, pero es parte del juego. Siempre hay un jugador que destaca en talo cuerpo, o sea, sería fenomenal que destaca en los once, ¿no? Pero para eso está el otro y lo de Valera también es importante por su capacidad goleadora. Yo creo que el técnico tiene ahí tres jugadores importantes, determinantes y fundamentales para este buen momento de universitario. Ahora yo le pregunto desde el lado de Bois, en realidad, para enfrentar a este universitario. Dado el momento, dado el tema de administración, dado lo que se habló de la localía o no y cuánta ventaja deportiva es que pueden sacar o no, se verá el día de mañana al fin y al cabo. Pero es a través, desde la motivación, desde esa capacidad de rebeldía o de resiliencia por donde Bois puede obtener los tres puntos. Sí, son esos factores, son factores que conllevan con toda claridad a encontrar lo que uno busca. El primer mensaje del técnico, voy leyendo, voy viendo cosas, somos hombres de fútbol, voy escuchando detalles, es que tenemos que jugar donde sea, contra quien sea y superar el momento. Ese factor no es motivacional, sino es una guía para los que están al costado y detrás de él. Eso es bueno, ¿no? Punto de partida. Lo otro, sí, claro que sí, a nosotros, decía bien usted, le ha tocado dirigir a la U y al Bois. Sé lo que es dirigir en el Monumental a la U, sé lo que es dirigir en el Callao, en el Miguel Grau al Bois, y sé lo que significa la presencia de la hinchada, de los simpatizantes, sé la presión a la que está sobre... Me tocó jugar un partido dirigiendo a la U hace tiempo en el Callao y tuvimos que ir en portatropas. No debe pasar, pero pasó, ¿no? Entonces sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y el jugador sabe cómo va a estar de respaldado en su localidad. Es fundamental tener la localidad. Pero si eso no está, el mensaje que lanza el técnico Sanguinetti para mí también es fantástico, ¿no? O sea, hay que ir y jugar, más aún superando todos los momentos por los que atraviesa el Bois, que no son agradables, por cierto. Profesor Teddy, muchísimas gracias. Está muy buena conversación. Un placer. Nos encantaría seguir. Sí. Porque tú sabes que el tiempo en televisión vale oro. Pero lo comprometemos, por favor. Pero la próxima semana... Lo viernes, lo viernes que estoy yo. Ah, correcto. Con los pedidos empezamos. Encantado, cuando desees a la orden. Ya estamos de vuelta. Acá estoy. Bien, muy bien. Pero por lo menos un WhatsApp hay que esperarlo, ¿no, profes? Sí.